Sólo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirar Soy como un ave que en el camino Rompió las puertas de su cantar Cuando no estás, la flor no perfuma Si tú te vas, me envuelve la cruz El sol sal, la fuente y las estrechas Pierde para mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Noche, mi lamento Te confío el viento Todo el dolor Cuando tú no estás Nace la aurora resplandeciente Clara mañana, besos rosales Brilla la estrella, canta la fuente Ríe la vida, porque tú estás Cuando no estás, la flor no perfuma Si tú te vas, me envuelve la bruma El sol sal, la fuente y las estrellas Pierde para mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Noche, mírame Noche, mi esperanza Me confío el viento Todo el dolor Todo el dolor Cuando tú no estás 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 Cuando tú no estás